¿Qué tal comunidad Dech? Yo sé que más de uno ha empezado a utilizar el celular como método para escanear documentos, ya que hoy en día las cámaras de nuestros celulares empiezan a tener gran calidad. Sin embargo, hoy analizaremos el uso del celular versus el uso de los escáneres profesionales de nuestras impresoras. Además, si aún no sabes cómo utilizar estas funciones que nos otorgan estos equipos electrónicos, hoy te lo enseñaremos. A simple vista, pareciera una comparación bastante ventajosa, en la cual el escáner de nuestras impresoras ganaría. Pero déjame decirte que eso no es así del todo, por lo que nos vemos con la necesidad de explicarte el por qué. Empecemos con las impresoras. Instalación. Al momento de comprar y colocar una impresora, o mejor dicho, un multifuncional en nuestros espacios de trabajo, lo primero que debemos de hacer es instalar el software, que viene en el disco de instalación. Y sí, sí, ya sé que me dirán que las computadoras actuales ya no cuentan con la ranura de CD. Pero no nos exaltemos, pues dicho software lo podremos descargar en el sitio oficial de la marca de nuestro multifuncional. Una vez instalado, nos hará la vida más fácil, pues tendremos un montón de opciones y funciones. Déjame decirte que aún si no instalas dicho programa, el escáner funcionará de todos modos, ya que la mayoría de multifuncionales son plug and play. Lo que quiere decir que solo con conectar el cable USB del multifuncional funcionará en nuestra PC. Y si es que no reconoce el multifuncional o tienes un sistema operativo antiguo, quizás sí debas instalar los controladores. Así que ya teniendo instalado nuestro multifuncional, solo basta con abrir la tapa de nuestro escáner, meter y colocar nuestro documento, cerrar la tapa, dar clic a un botón, esperar ver la luz pasar por debajo de la tapa para que al finalizar podamos retirar nuestro documento y listo. Oye, oye, ¿pero así de fácil? Sí, sí, así de fácil. Ahora vayamos con el celular. Instalación. El escanear con nuestros celulares es prácticamente lo mismo que si sacáramos una foto. Sin embargo, si lo queremos hacer de la mejor manera, tendremos que ayudarnos de aplicaciones especializadas. Tales aplicaciones puede que las tengamos instaladas de fábrica en nuestros celulares, pero esto ya dependerá de la marca. Incluso desde la aplicación de cámara a veces ya existen estas opciones. Si es que no cuentas con tal aplicación, puedes descargar cualquiera de la Play Store o App Store. La mayoría son gratuitas, pero ojo, porque tiene publicidad. Tanto las gratuitas como las de pago tienen una función que nos interesa y esa es la de función de deformación. Esa función hará que corrijamos inclinaciones de la foto del documento que escanearemos y podamos recortar los bordes de tal manera que cuando lo hagamos, la imagen se acomode. Te lo mostraremos de manera práctica si es que no lo entiendes. Imagínate que al momento de sacar la foto del documento, esta esté tomada desde un ángulo y no de frente. Es lógico que al momento de imprimir dicha inclinación se va a notar, pues para que no ocurra eso, la función de deformación nos ayudará. Estando en la aplicación de escáner, seleccionemos las esquinas de la foto inclinada del documento. Incluso cuando lo hagamos, aparecerá una lupa bastante útil para este trabajo. Ya estando seguros que lo hicimos correctamente, confirmamos y de inmediato podremos ver el documento sin dicha inclinación. Te recomendamos que siempre que saques una foto a un documento, lo hagas de frente y si es que lo llegas a hacer de manera inclinada, lo corrijas con la función de deformación. También te recordamos ser cuidadosos con la iluminación, ya que la clave de una buena foto es la iluminación, pues a mejor iluminación, mayor nitidez tendrá el documento. En cuanto a lo de mandar a imprimir desde nuestro celular, existen infinidad de maneras, así que escribe en nuestros comentarios si quieres que hagamos un video respecto al tema. Conclusión. Ya habiéndote contado todo el procedimiento que conlleva escanear un documento, solo nos queda decir que el celular gana en cuanto a portabilidad, mientras que los escáneres de nuestras impresoras o mejor dicho multifuncionales ganan en temas de calidad. Si te gustó este video, nos encantaría que nos escribieras en los comentarios. También te recordamos que en TechNovo siempre nos preocuparemos por tus dudas tecnológicas, por lo cual nos esforzaremos en responderlas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. TechNovo, líder en tecnología. TechNovo. TechNaw. TechNaw. Techissä. Tech. Tech Ohhador. Aquita sudan. Ayo es. Es fin. 심, es.